Esta es una obra que habla sobre la muerte O mejor dicho, sobre cómo representar la muerte en la escena No habría forma de representarlo ¿Ustedes tienen un contrato y la tienen que representar sí o sí por contrato? La muerte es una sola vez, el trato hay que repetir Que es irrepresentable Ella es Mimi, es mi tía, es la dueña de una funerera que se llama Santa Magdalena Pensar en mecanismos para hacer presentes los cuerpos ausentes O sea, si hay algo inexorable de la muerte, entre muchísimas otras cosas Es la ausencia de la persona, la ausencia del cuerpo Bueno, normalmente en el escenario lo que se ve son asesinos, suicidios, venganzas, mucha sangre Muertes muy heroicos Pero en realidad, 98% de la gente que mueren, al menos aquí en Europa Mueren de una muerte muy lenta Dependen del espacio, por favor Esta obra no habla sobre la muerte, en general, habla sobre la muerte de uno de los integrantes de un grupo Y pensé, ¿qué es lo que pasa cuando en un grupo muere alguien? En un grupo de teatro No, pero díganme más, porque tengo la sensación de que no sirve lo que sirve No, sí, sí, el tema es cómo le llevamos a escena Sí, sí, sirve, sirve No es para nuestro, ¿entendés? No, no, no De verdad, si no sirve lo que estoy diciendo, hagamos la pregunta hasta que sirva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.